Bueno, lo primero, la persona, el autor. Daniel Arberas, licenciado en Periodismo y Máster en Historia y Antropología de América. Ambas cosas que se reflejan perfectamente en el libro, porque es un trabajo periodístico, lo haces muy ameno al lector, y al mismo tiempo, no exento de rigurosidad, porque continuamente lo vas argumentando de fuentes primarias. Pero, ¿cómo fue esta idea de escribir este libro? Pues mira, efectivamente, como tú dices, yo he tratado, yo soy periodista, yo he escrito mucho en prensa, y tengo un blog hace años y demás, entonces yo siempre he buscado contar las cosas de una manera ágil, de una manera para todos los públicos, pero en este caso quería hacer un libro con rigor. Entonces, para eso había que meter fuentes documentales, y en la medida que se pudieran, fuentes primarias, o sea, que fueran los propios personajes los que nos contaran lo que vivieron, lo que vieron, lo que sintieron, en aquel nuevo mundo tan lejano, tan fascinante, desconocido por completo, en el que afrontaron mil y un peligros y mil y unas situaciones que nunca se hubieran imaginado. Y también quería hacer este libro, lógicamente, por el propio título, porque es que hoy en día hemos olvidado a la mayoría de estos hombres y también de estas mujeres, porque también las hubo importantes. Parece que estos temas son un poco tabú, o que nos cuesta acercarnos a ellos sin juzgarlos de antemano, sin prejuzgarlos, cuando casi todo está escrito, desde hace 500 años, había cronistas, los propios conquistadores y no escribanos, cronistas, todo tipo de documentación oficial generada en aquella América hispana, en fin, son miles y miles y miles de legajos, en el Archivo de Indias, Archivo Simancas, Archivo Histórico Nacional, que están ahí a disposición de todo el que se quiera acercar con un mínimo interés. Yo, modestamente, porque solo hago un esbozo de algunos de aquellos conquistadores y de otros hechos que yo he conocido en mis estudios y demás, pues he pretendido hacer una presentación que fuera amena, sobre todo. Al principio del libro dejas claro una especie de declaración de intenciones, que es el tratar con justicia a los personajes, y, por ejemplo, negando la leyenda negra, por ejemplo, uno de los más ocurridos reproches a España, al imperio español, que es el del genocidio. Sí. Bueno, es que esa palabra es tan fuerte, es tan categórica, no sé, es que no hay más que ir al diccionario de la RAE, ¿no? O sea, el genocidio es la voluntad de exterminar a un pueblo o a un colectivo por razones de raza, sexo, religión, políticas o demás. Esto jamás lo hubo en América por parte de los españoles, al contrario, desde el principio se trató de proteger a los naturales, se decía, de aquellas tierras, a esas gentes que vivían allí antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pero desde la corona, ¿no? O sea, era un mandato imperativo, nada más volver Colón, pues la reina Isabel dice, oye, vamos a ver, esto hay que protegerles, hay que evangelizarles, no se le pueden quitar sus tierras, si trabajan tienen que tener su remuneración, sus horas de descanso, todo esto está escrito, está escrito en dictámenes, en órdenes, en las leyes de Burgos posteriores, en fin, no te digo ya, en las leyes nuevas, en 1542, todo con una tendencia siempre a proteger aún más a esos indios que han encontrado en ese continente enorme y que no habían tenido contacto previo con ningún pueblo europeo, ¿no? Entonces, claro, eso de genocidio, en fin, genocidio, fue lo que hubo en el siglo XIX, cuando la mal llamada independencia de los países americanos, de la monarquía hispana, pues lleva a que los nuevos gobernantes de Colombia, Chile, Perú, Argentina, persigan y maltraten mucho más a esos pueblos originarios, que ahora se dice, ¿verdad?, de lo que habían hecho los españoles en 400 años, ¿no? Eso es así, o sea, yo he viajado mucho, por fortuna, por América, y, por ejemplo, mira, te cuento, hace año y medio yo estuve en Chile, en Chile he estado muchas veces por razones familiares, pero estuve en el sur de Chile, ¿no? Llegué al Estrecho Magallanes, tenía mucho interés en ir por la zona de los glaciares y demás, impresionante, una naturaleza tremenda, ¿no? Y crucé a la isla de Tierra del Fuego, ¿no?, al otro lado del Estrecho, y allí, pues, bueno, conocí, pues, el tremendo genocidio de los indios Selnan, que poblaban la isla de Tierra del Fuego, en la segunda mitad del siglo XIX, y eso era tierra chilena ya, tierra chilena independiente, y, bueno, ¿qué pasó? Pues que estos pobladores, cazadores, recolectores, cazadores sobre todo, vivían del Guanaco y poco más, en esas tierras tan gélidas, ¿no?, y áridas de una isla enorme, pues, bueno, se interesaron ingleses, comerciantes ingleses, argentinos, tal, porque se podía adaptar muy bien un tipo de oveja, ¿no?, de oveja escocesa, y tal, por las temperaturas, y tal, y entonces había unas extensiones de terreno inmensas, ¿no?, a disposición, y solo había pequeños núcleos de estos indios Selnan, por ahí, y, ¿qué pasa?, pues, se empieza a explotar eso de manera, pues, expansiva, se empieza a llenar eso de rebaños de miles de ovejas, y, claro, ¿los indios qué hacen?, porque, claro, los indios, de repente, ven ahí las ovejas, pues, las cazan, ¿no?, y les tiran las flechas, y tal, ¿qué pasa?, los ganaderos, grandes terratenientes y demás, empiezan la cacería de esos indios Selnan, ¿sabes?, y ¿qué pasa?, pues, que en muy pocos años, un par de décadas, a finales del siglo XIX, exterminan a la población india originaria de esa zona, ¿no?, eso sí que fue un antiguo genocidio, y está reconocido, y el propio, me acuerdo que iba, iba un guía chileno, y, claro, yo a esto a propósito de tal, ¿no?, porque ya había soltado una coletilla, entonces, claro, y yo le solté a propósito, le dije, bueno, y esto, pero esto fue muy fuerte, pero esto no fueron los españoles, ¿no?, y él me dijo, no, no, tienes razón, no, esto fue un episodio muy oscuro, esto ya era Chile, ya, eso es así, ¿no?, pero llamar el genocidio a lo que hizo España en América es totalmente, vamos, un insulto a la inteligencia. Colón, en su tercer viaje, el regreso fue un poco accidentado para él, porque volvió encadenado, Isabel I, Fernando, las leyes de Burgos, es decir, que se ve desde el principio que hay un intento de poner coto al poder local de los españoles, y hay una protección al indígena, al súbdito, que luego, después, cuando se pulverá y demás, y así. Totalmente, totalmente, es que además, la conquista, claro, Colón llega en octubre de 492, 1492, con una pequeña isla de las Bahamas, después toca la española, la isla de Cuba, y vuelve a España, ¿no? ¿Qué pasa? La noticia corre como la pólvora y llega a Roma y el Papa, pues extiende las bulas alejandrinas, ¿no? Que dan facultad y dominio de esas tierras a los reyes Isabel y Fernando, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Evangelicen a esas gentes que no conocen al Dios verdadero cristiano, ¿no? Entonces, te está diciendo, claro, hay que evangelizar a esas gentes que están en la ignorancia de Dios, y para eso tienes que protegerles y cuidarles y defenderles de todo abuso y tropelía, de hecho, ellos son súbditos de Castilla desde el principio, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que en esos primeros años, sobre todo en las Antillas, en las Antillas mayores, claro, claro que hay abusos, ¿cómo no va a haberlos? Pues es que, claro, llegan ahí, bueno, llegan conquistadores, llegan soldados veteranos, llegan otra gente que no era soldada, pero que, no era soldado, pero que iba buscando, pues, algo de lo que beneficiarse, y se cometen abusos, sobre explotación del indio, que no estaba acostumbrado a tan duros trabajos, ¿no? Ya sea en los campos, en las minas que descubren, los lavaderos de oro, más bien, en los ríos, en las ciudades, y que pasa que esos hombres blancos barbudos, esos españoles, castellanos, llevan también sus virus, llevan sus gripes, sus viruelas, sus epidemias, que no conocían esas gentes, ¿no? Entonces, ese contacto tan directo, provoca, pues, auténticas epidemias, que se expanden, por esas islas, y que muchos indios sufran la consecuencia, y haya mucha mortandad, eso es clarísimo, eso básicamente fue lo que ocurrió, hombre, lógicamente después había, claro, también se piensa ahora, que todo eso era un, algo totalmente homogéneo, cuando estaba poblado por muy diferentes pueblos, muy distintos entre sí, unos eran más pacíficos, otros eran sumamente violentos, incluso antropófagos, en fin, es un universo muy complejo, con el que chocan de bruces, unos castellanos, pues, que vienen de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, y que no, nunca han estado tan lejos de sus hogares, han cruzado un océano durante dos meses, y claro, una vez que llegan, quieren beneficiarse, de todo su, su riesgo asumido, incluso muchos, pues, se han endeudado, con lo poco que tenían, pues, para cruzar el océano, en busca de una vida mejor, entonces, claro, esto de, ahora, verlo y juzgarlo, todo desde ahora, que todos somos buenísimos, entre comillas, bueno, en fin, yo no creo que seamos mucho mejores que en el siglo XVI, ¿sabes? en algunos aspectos, y tropelías, abusos, esclavitudes, violencia, guerras, pues, todos los días las tenemos, pero bueno, que se pretende juzgar ahora, pues, como no la, queremos coger con perdón, con papel de fumar, entonces, todos queremos ser más papistas que el Papa, y más buenos que, que no sé quién, ¿no? Incluso, algo que dejas claro, que procuras dejar evidentemente claro, en tu libro, es, también, esa leyenda negra que existe, acerca de, de los primeros, españoles en América, esa leyenda de que si eran delincuentes, que si al, al ir Colón para su viaje, sus primeros viajes, cogiendo gente que eran todos delincuentes, y tú has hecho esa investigación, y llegas a la conclusión, bueno, a los datos recientes, de que no llega al 1% de delincuentes que marcaron con Colón, y que solo hay un caso, un par de casos, muy poco, si, solo hay uno, de delitos de sangre, ¿no? Solo hay uno en realidad que yo haya leído, con delitos de sangre, que es en el primer viaje de Colón, efectivamente, se embarcan con él, pues, cuatro, cuatro, delincuentes, sí, digámosles delincuentes, ¿vale? Uno, sí que tenía delitos de sangre, porque había tenido como un duelo, una pendencia, con un alguacil, y le había matado, y de hecho estaba preso, ¿no? y tres amigos suyos, pues, le van a liberar, y entonces son apresados también, O sea, en realidad, es uno de los cuatro, y después en los cuatro, claro, yo hago ese cálculo más o menos, habiendo leído e investigado documentos, en los cuatro viajes de Colón, digamos que aproximadamente, pues, dos mil personas, cruzan el océano, Se embarcan con el genovés, y yo por lo que he leído y he investigado, pues, me salían, pues, como, como veinte, quince o veinte, que pudieran tener alguna mácula, o alguna deuda pendiente con la justicia, ¿no? Entonces, bueno, esto también, esto también lo he querido aclarar, porque en esos viajes por América, yo estaba en Cuba, en República Dominicana, en otros países y tal, esto se cuenta en las escuelas, ¿sabes? Se sigue contando, de alguna manera. No, claro, que los españoles que fueron lo peor, asesinos, violadores y presos que estaban, y que abrieron las cárceles para que se fueran a América, eso es totalmente falso, y además, muy pronto, en 1502, se funda la Casa de Contratación, que controla todo el tráfico, entre, entre Castilla y el Nuevo Mundo, y se controlan tanto las mercancías, las que entran y salen de Sevilla, como las personas que pueden viajar a las Indias, y los que no pueden, y tienen que pagar el flete, y demás, y no pueden tener deudas pendientes con la justicia, lógicamente, pues si no, se les va a hacer presos, o sea, no pueden viajar al Nuevo Mundo, o sea, había que cumplir toda una serie de requisitos, aparte de la limpieza de sangre, no judaizantes, ni moriscos, lógicamente, estos temas. Le dedicas dos capítulos del libro a la figura de Valdivia, protagonista de tu propio libro, y Valdivia es un personaje fascinante, porque también, por supuesto, que es gente que va a hacer las Américas, en el sentido de intentar hacer dinero, pero también buscan la gloria. Totalmente, totalmente. Valdivia es casi un ejemplo meridiano, porque también mencionas que Chile es el flandes americano. Totalmente. Es que Valdivia, Pedro de Valdivia, a mí me atrae mucho, aparte de porque, bueno, he leído bastante sobre él, y ya te digo que he estado por Chile en varias ocasiones, Valdivia representa muchas cosas, o sea, es un hombre del racimiento, es un hombre que es soldado, soldado reconocido, maestro de campo, capitán de caballería, ha estado en pavía, ha estado en el saco de Roma, regresa a Extremadura, se casa con una joven marina Ortiz de Gaete, bueno, y vive tranquilo, digamos, cuatro o cinco años, pero él es un hombre de armas, es un hombre de acción. ¿Qué pasa? Estamos ya en la década de 1530, Cortés ha conquistado México, Pizarro está ya conquistando Perú, todos esos ecos llegan a Extremadura, llegan a Castilla y a Extremadura sobre todo, y Valdivia, como tantos otros, dice, bueno, no me voy a quedar yo aquí, con lo que está ocurriendo, al otro lado del océano, la gloria que yo puedo alcanzar, para dejar fama y memoria de mí, que él escribía en sus cartas, era lo que buscaba, y efectivamente se embarca, parece que le convence a algún otro amigo, conocido de las guerras de Italia y de Francia, y se embarca hacia las Indias, primero, parece por la zona, no, parece no, seguro, está por la zona de Venezuela, en alguna expedición por ahí fallida, que no le lleva a ninguna parte, y acaba desembocando en el Perú, justo en el momento en que Pizarro y Almagro se están disputando el control por las tierras más ricas del Perú, en esas guerras civiles entre españoles, y Valdivia, que es un capitán de caballería reputado, se pone del lado de los hermanos Pizarro, con gran acierto por su parte, porque fue el bando ganador, en buena medida también gracias a las artes de Valdivia, en la batalla, a partir de ahí, que es por eso ese espíritu de seguir hacia adelante, el afán de exploración también, que está muy presente en toda esta época, todos quieren dejar huella, pero no por tener la bolsa más grande que otro, sino por dejar mayor fama a sus descendientes, si los tiene, y si no, a su esposa, a quien sea, su estirpe, que figure con letras de oro en los libros, los pergaminos y demás, y Valdivia, cuando está en el Cusco, en 1540, es un tipo acaudalado, o sea, Francisco Pizarro le entrega la encomienda de una mina de plata, en el Perú, por sus servicios, en las guerras contra el magro, y aparte de otras Mercedes, y Valdivia ya es un tipo ya, bueno, veterano, que no necesita asumir más riesgos, por ganar más oro, o por hallar más oro, no era todo el oro, claro que si encontrabas oro, mucho mejor, vamos a ver, de qué estamos hablando, era la gloria, era el dejar fama y memoria de mí, era el honor, la gloria, la fama y la fortuna, o sea, es que todo eso va unido, eso es muy del Renacimiento, además Valdivia era un hombre de armas, también era un hombre de letras, tenía una educación muy refinada, las cartas de Pedro Valdivia, el emperador Carlos, bueno, es un castellano rico, con una agilidad expresiva tremenda, es un gran propagandista Valdivia, de ese Chile, al que nadie quiere ir, y que él se empeña en llegar, que le cuesta a Dios y ayuda, y que una vez que está allí, está a punto de perderlo, en varias ocasiones, pero él escribe al emperador, y le pone todo, se lo pinta de mil colores, porque necesita más gente, que vaya a poblar esas tierras, en fin, es su empeño, por ir más allá, por explorar, y gobernar su propia gobernación, y a los ojos de la corte, ser un hombre reconocido, valorado, y lógicamente también remunerado, en abundancia, pero a mí, sobre todo, me atrae ese afán suyo de aventura, de seguir hacia adelante, de exploración, claro, también con una enorme valentía, o sea, esta gente era gallarda, arrojada, y valiente a más no poder, y asumía infinitos riesgos, porque Valdivia iba al frente de sus huestes siempre, de hecho, él morirá junto a 50 caballeros, porque sale a darles un escarmiento, a los indios araucanos, que decían los españoles, los mapuches de sud de Chile, que habían matado a 3 o 4 españoles, en fin, para mí, Valdivia es tremendo, o sea, es el hombre del renacimiento, es el afán de fama y gloria, es el honor, es la valentía, es el arrojo, es el soldado, es ese afán por seguir explorando. Dedicas también un capítulo a un personaje central, para conocer todo lo que pasó por ahí, que es Bernal Díaz del Castillo, el soldado y el cronista, una persona que nos deja personajes como la Malinche, que nos la presenta. es que Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de Nueva España, él escribe ya de anciano, esta obra, supuestamente, bueno, supuestamente no, él lo dice, bastante enfadado, con lo que se ha escrito hasta entonces, que solo conceden la gloria a Hernán Cortés, entonces él ha sido uno de sus soldados, y que ha participado en toda la conquista, quiere dejar testimonio, como testigo de vista que fui, de todo lo acontecido, y efectivamente lo que nos hace Bernal, es contarnos a través de sus recuerdos, en un castellano también, que es en ocasiones muy gráfico, en otras es irónico, en otras es gracioso de leer, o sea, yo recomiendo leerlo, es fundamental, nos va contando, cómo fue, cómo fue esa aproximación a Atenoctitlán, los pactos, las batallas, las escaramuzas, pero de una manera muy directa, y además dejándonos unas descripciones bellísimas, o sea, él le escribe a ese Montezuma, que le llaman los españoles, tal, cómo va vestido, cómo se lava, se cambia de camisa varias veces al día, las amantes, niñas, jóvenes, que tiene por ahí, cómo le regala a él mismo, que le trató una India como regalo, nos describe la propia Atenoctitlán, esa gran capital lacustre, enorme, impresionante, mucho más grande que Sevilla, y que todo lo conocido por aquellos hombres, todo el lujo y la pompa que rodea a Montezuma, cómo no le pueden sus súbditos mirar a los ojos, cómo no pueden sus pies pisar la arena, entonces le echan alfombras y de flores y también de telares y demás, cómo limpian a su paso el camino, o sea, todo eso lo cuenta Bernal, porque él lo vio, también cuenta esos templos en la ciudad mexica, esos restos de sacrificios que se encuentran, nada más llegar Cortés y los suyos allí, esas paredes de los templos impregnadas de sangre, esos restos de cráneos, esas hileras de cráneos a modo de trofeos que están expuestas allí, en fin, y todo el desenlace, cómo después es capturado Montezuma, después cómo se produce su muerte, a mano de los suyos, según se ha contado, la famosa noche triste, en fin, todo está ahí, y nos lo cuenta un tipo que fue un soldado, que además él ya había participado, según cuenta él, en dos expediciones anteriores, la de Grijalva y la de Hernández de Córdoba, y después se une a la expedición de Cortés, y él después vivirá muchos años, porque esto lo escribe muy anciano, recibe alguna encomienda, se queda por Guadalajara, la zona de Guadalajara, desempeña varios cargos, pero bueno, él se siente de alguna manera olvidado, precisamente, tanto por la corona, por sus servicios prestados, como por el propio Cortés, que no lo ha mencionado mucho, cuando se ha escrito su historia, sobre todo con López de Gómara, que es como muy laudatorio, con don Hernán Cortés, pero se olvida de todos los demás, entonces Bernal es ese soldado de a pie, que se reivindica, oye, sin nosotros, esto no hubiera sido posible, y yo lo vi todo, y os lo voy a contar, y es lo que hace, y esto es uno de los libros, que deberían ser de lectura obligatoria, aquí en España, como Naufragios de Cabeza de Vaca, por ejemplo, que es una crónica impresionante, yo no conozco una crónica de ese calibre, escrita hace 500 años. Bueno, primero un apunte, algo que me parece fascinante, es que, si me tengo que esperar, el día de Castillo, el que apunta en su libro, el origen de la viruela, que lo achaca a un... Ah, sí, 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 eso lo dice, eso lo dice él, hombre, no sabemos, si realmente fue así, eso es muy difícil, y tal, y dice, sí, sí, la viruela la trajo un negro, ¿no?, de los que vino con Narváez, precisamente, a apresar a Cortés, ¿no?, a pararle los pies, cosa que después no pudieron hacer, ¿no? Sí, sí, son detallitos, que nos da Bernal, y que bueno, pues de alguna manera, a lo mejor, le vieron, le vieron algo a ese negro, traía ya algunas bubas, algunas pequeñas irritaciones y a partir de ahí él cree que pudo ser así. Y si Bernal Díaz del Castillo es el soldado que no ve reconocido su trabajo, su valentía, su entrega y lo plasma en un libro, tenemos otro personaje que ya es totalmente comprensible pero bueno, que es López de Aguirre. Hombre, López de Aguirre es tremendo, es un personaje tremendo, luces y sombras. O sea, yo aquí he descubierto algunas cositas interesantes en su biografía y que yo resumo en su capítulo del libro, que claro que él es recordado sobre todo por aquella trágica expedición al mando de Pedro de Ursuac y el capitán Navarro que van en busca de las tierras de Omagua y el Dorado. Estamos hablando de 1560, casi todo está ya descubierto y explorado en América pero sí que en las inmensidades de la selva amazónica pues sigue en la mente de muchos sigue el mito, los rumores que oyen de indios, que los exageran ellos mismos porque se lo quieren creer y que ahí sí que la ambición y la codicia está muy presente porque ellos buscan unas tierras impregnadas de oro, ciudades de oro y estas cosas que muchos también son mitos clásicos heredados de la Grecia y la Roma Antigua pero trasladados a ese universo americano. Y López de Aguirre, sí, López de Aguirre es el soldado veterano que ha llegado tarde a América. Claro, porque esto también pasaba. Los que llegaban primero, pues hombre, se exponían a muchos riesgos pero con fortuna y valor podían tener mejor suerte y efectivamente mejorar su vida y posición. Los que llegaban más tarde la cosa era más complicada porque la gente ya se iba ubicando, ya no quedaban tantos huecos, ni tantos lugares que descubrir ni explorar. Entonces López de Aguirre, claro, él llega cuando ya se ha conquistado el Perú, por ejemplo. Y precisamente, claro, como es un inmenso territorio y con unas riquezas tremendas, pues llegan muchos detrás. Y se encuentran con que, bueno, que intentan algunas incursiones en algunos territorios, después se encuentran un Perú convulso, porque precisamente lo que hablábamos antes, se han promulgado las leyes nuevas en 1542, que vienen a profundizar en la protección de los indios y en restar poder a esos primeros conquistadores, que han ganado esas tierras, claro, vienen al servicio primero de los reyes católicos y luego del emperador, pero que tienen un poder, pues casi en mí modo, ¿no? Porque vienen a ser, al principio, las primeras décadas son casi como grandes señores feudales, ¿no? Tienen encomiendas enormes, miles de indios a su servicio y obtienen multitud de riquezas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la corona quiere controlar esos territorios, ¿no? Empieza a organizarse, claro, los virreinatos la Nueva España, virreinato el Perú, los dos primeros grandes virreinatos, se mandan ya funcionarios de la corona a controlar eso, las audiencias y demás, y todo esto busca frenar a esos, por ejemplo, a esos hermanos Pizarro, esos descendientes de los primeros conquistadores que han heredado unas fortunas muy considerables. Que tratase un capítulo de la conspiración del marqués del Valle. Sí, 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 bueno, ese es otro ejemplo, claro, el propio hijo de Hernán Cortés, ¿no? Efectivamente, que han heredado el marquesado del Valle de Osaka, ¿sabes? El marquesado del Valle de Osaka es como, yo no sé, es como Seredas Extremadura, ¿no? O sea, para hacernos una idea, ¿no? No he medido las leguas, no las hectáreas, pero bueno, el espectador me entenderá, ¿no? Era un símil aproximado, ¿no? Pero, sí, 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 y qué pasa, que López de Aguirre, pues, se ve inmerso en ese Perú convulso, ¿no? Donde está todo en cambio, ¿no? Y claro, muchos conquistadores se ven amenazados por esas leyes nuevas, que restan su poder, y sobre todo que sus hijos y nietos continúen heredando lo que ellos han ganado, y se rebelan contra la autoridad de la corona, ¿no? Uno de ellos, el más célebre, es Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro es el hermano de Francisco, de Hernando, de Juan, hermano medio hermano, pero es uno del clan de los Pizarro. Es uno que ha conquistado Perú, que ha estado en Cajamarca, que ha participado en todas las conquistas y guerras del inmenso Perú, ¿no? Y qué pasa, que cuando su hermano Francisco es asesinado, al poco, mandan un virrey, tal cual, las leyes nuevas, y claro, muchos ven en este Gonzalo Pizarro, muchos otros soldados veteranos, conquistadores como él, le ven como el defensor de su causa, ¿no? Y dice, oye Gonzalo, vete allí a ver qué está pasando, que nos quieren restar nuestro poder, nuestras tierras, todo lo que hemos sufrido, la sangre que hemos dado por ganar esto, nos lo van a limitar, ¿no? Y bueno, Gonzalo, pues al final, pues se lía, se lía de manera importante, y se produce una rebelión muy importante que acaba, pues, bueno, como estas cosas acaban con Gonzalo, todo decapitado y, en fin, unas batallas bastante sanguinarias, ¿no? Bueno, y este López Aguirre, lo que se desconoce, es que en estas luchas en el Perú, contra el rebelde Gonzalo Pizarro, este López Aguirre lucha en el bando de la corona, o sea, él lucha en el bando del virrey, ¿no? No siempre es el lado oscuro de López Aguirre, lo que pasa es que, lo mismo que lucha en el bando de la corona, año después, lucha junto a otro que se subleva contra la corona. ¿Por qué? Porque ese Perú es así, porque ese Perú es un poco según las compañías que tengas tú en ese territorio. Es depende, depende cómo te vaya, ¿no? Depende en qué posada estés, en qué taberna, con quién te identifiquen, con quién te tomes unos vinos, quién te promete algo más que el otro, eso es así, se van mudando las alianzas, ¿no? Entonces, claro, López Aguirre es uno más. Claro, lógicamente, también es verdad, porque así se cuenta en su historia, que es un tipo que ha tenido ya episodios oscuros, ¿no? Ha tenido pendencias, tumultos, algún crimen por ahí, abusos contra los indios, en fin, ha tenido ya su pasado oscuro, ¿no? Y entonces, así van pasando los años, hasta que, pues, casi en 1560, cuando al fin está pacificado el Perú, ¿vale? El virrey, de entonces, el marqués de Cañete, pues, decidió organizar una expedición, ¿no? Una más, en busca de aquel dorado de las tierras de Omagua, ¿no? Al frente pone un capitán, Navarro, Pedro Dulzúa, y se van enrolando hombres a esa expedición. Y algunos se van enrolando casi por indicación del virrey, que se quiere librar de algunos sujetos como López Aguirre, pendencieros, con un pasado oscuro, que no tienen una gran posición ni hacienda, y que andan por ahí revoloteando por las tabernas, y que están dispuestos a cualquier aventura sanguinaria, o alguna, alentar alguna nueva sublevación en un momento dado. Y es una buena manera de alejarlos del Perú, ¿no? Un poquito. Entonces, claro, esa expedición, que desde el principio todo sale mal, como lo podía ser de otra manera, está formada por unos 300 españoles, más o menos, más porteadores indios y tal. Y a lo mejor de esos 300 españoles, pues la mitad son de este tipo, de rufianes, ¿no? De hombres de armas, de un carácter agrio, violento, que enseguida sacan el puñal, ¿no? Y efectivamente así fue. O sea, esa expedición es un desastre absoluto, una orgía de sangre, ¿no? Cainita entre españoles. Y López Aguirre, pues, se demuestra como el principal rebelde de ese grupo, el que manda matar a Pedro Dursúa a los pocos meses, porque dicen, bueno, pues que no lleva bien el mando, que el dorado no existe, que se están perdiendo por la selva, que está más pendiente de su amante, de su bella amante bestiza, Inés de Atienza, lo cual, pues, también en parte sería cierto, ¿vale? Y, bueno, y conspiran contra él y le matan, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que le matan, pues, ponen a otro títere, pero al poco tiempo también no le cuadra a López Aguirre y también le matan. O sea, López Aguirre ya se va metiendo en una espiral, sin salida, en esa amazonía asfixiante, que no saben ni dónde van, y acaba matando, pues, casi a la mitad de los que forman parte de la expedición. No es una cosa tremenda, ¿no? Y este López Aguirre, fíjate cómo será que su delirio ya, él sabe que le espera, que le espera más temprano que tarde ser decapitado en cuanto caiga bajo la jurisdicción del rey, y sea apresado, pues, con un par, le declara la guerra al propio Felipe II, ¿no? Desde algún lugar del Amazonas, ¿no? Pero en esa carta que le escribe, que se conserva, que le manda a Felipe II, escribe cosas muy interesantes. Pese a ser un rufián y un bellaco, y un pendenciero, aquel vasco, cojo, y de un carácter de mil demonios, escribe algunas verdades, ¿no? Escribe que él, como tantos otros, cruzó el océano, ha luchado en mil batallas defendiendo a la corona, y no ha obtenido mayores recompensas, sino heridas y demás. También denuncia que, al contrario que otros, que ahora llegan desde España, en los mejores cargos de la administración, mejor remunerados y con mejor posición, esos que no han luchado nada por ganar esas tierras, se lo están llevando todo, ¿no? Y en eso, pues como antes, como ahora, había corruptelas, había amiguismos, había llegados de, y estas cosas que también conocemos, ¿no? Y López Aguirre, eso se lo dice al propio rey, ¿no? Dice, tú lo sabes, tal, no sé qué, tal cual. Incluso denuncia a aquellos religiosos, que poco tienen de religiosos, cuando cometen también abusos, tropelías, y no actúan por fe, sino para llevarse lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me interesó mucho contarlo, porque más allá de, claro, con esto del Dorado y de López Aguirre, se ha hecho mucha leyenda negra, ¿no? Aprovechando este episodio, que efectivamente existió, y fue más o menos así, ¿no? Pero yo quería también contar un poco la personalidad poliédrica de este personaje oscuro, que sí lo fue, pero que a lo mejor tenía razón en unas cuantas cosas de las que él denunciaba, ¿no? Yo, hasta una pequeña broma, te lo llamo el Ulises americano que es cabeza de vaca, ¿no? Por la odisea que realmente... Totalmente, totalmente. Cabeza de vaca. Don Albarnóñez, cabeza de vaca. Otro libro de obligada lectura, los colegios, institutos, naufragios, él mismo cuenta lo que tú decías, su odisea americana, ¿no? Él en 1527, parte de Sanlúcar de Barrameda, en la flota de Pánfilo de Narváez, que va a poblar la Florida, ¿no? Descubierta en 1513 por Ponce León. De la flota de 5 o 6 barcos, no recuerdo ahora cuántos eran, pues, bueno, llegan primero a Cuba, allí ya se pierde alguno, algunos no deciden continuar, en fin, va viendo lo que pasa con estas expediciones, un poco de todo, calamidades climatológicas, deserciones y demás. Cuando por fin llegan ahí a la península de Florida, pues, se encuentran unas, en un terreno pantanoso, unas ciénagas tremendas, los caballos no les sirven casi para nada, se los sacaban medio comiendo, se los sacaban los víveres, son atacados de cuando a cuando por indios con flechas envenenadas, en fin, deciden construir unos pequeños bergantines, continuar por la orilla, hasta que, ya dispersos en varios bergantines, llegan a la desembocadura del Mississippi, y allí se desató una tormenta tremenda, aparte del propio flujo de la desembocadura, desaparecen casi todos los barcos, no se pierde, el propio Pánfilo Narváez no se sabe ya nada más de él, lo más seguro es que se ahogara por allí, total que sobreviven muy poquitos hombres que llegan a la costa como pueden, Pánfilo Narváez es uno de ellos, y bueno, ¿qué pasa? Sobrevive como puede, durante más de ocho años, es cautivo de los indios de la zona, es esclavizado, sometido a malos tratos, después se traslada a otra zona, consigue, digamos, de alguna manera milagrosa, que aquellos indios, claro, ven a estos barbudos y le piden como que, como que sane a un hombre que está moribundo, él lo cuenta todo, además con un humor y una, no sé, una sinceridad pasmosa, y dice, pues yo no sabía qué hacer, pues yo no, ni médico, ni sano, ni cirujano, ni barbero, ni nada, decía, no, pues, ¿y cómo hacíamos? Pues nada, pues nos antiguábamos, rezábamos a un padre nuestro, le tocábamos así, no sé qué, tal cual, y entonces en una de esas, pues parece que aquel indio moribundo, pues no sé, o evozó una sonrisa, o sanó un poco de su malestar, entonces a partir de ahí, pues aquellos indios que tan mal les trataban, empiezan a tratarles mejor, les empiezan a alimentar mejor, e incluso son llamados de otras aldeas de alrededor, donde se corre la voz, que aquellos blancos barbudos, tal, pues pueden sanar a aquellas gentes, o sea, o sea, es todo impresionante, ¿no? Y después también se convierte en mercader entre unos indios del interior y otros de la costa, y cambia objetos, conchas, pieles, o sea, todo es el ingenio, es la astucia, es el afán de supervivencia, en su máxima expresión, o sea, sin entender ni una palabra de lo que les decían, cabeza de vaca, que al final encuentra otros tres, y se junta con ellos, y son los cuatro famosos, ¿no?, que sobreviven, logra salir de ahí, logra recorrer miles de kilómetros, o sea, recorre todo lo que es el sur de Estados Unidos, desde Florida hasta la Nueva España, o sea, hasta Nuevo México, Nueva España, el norte de la Nueva España, donde más de ocho años después, que nadie cree que pueda estar vivo, pues se encuentra con una partida de exploración española que está por allí, por aquel territorio, ¿no? Es impresionante, o sea, lo de cabeza de vaca es impresionante, yo no encuentro nada comparable, ¿no?, en la historia que sea similar a lo que vivió este hombre. Yo diría que tu libro, aunque se titula Conquistadores Olvidados, no te centras en los propios conquistadores, en los propios hombres de armas, sino también en otra gente, un capítulo es Cartas del Nuevo Mundo. Sí. El libro de Enrique Ote, esa recopilación de... Sí, 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 sí. Que vemos lo que es la vida cotidiana, no ya del conquistador afamado, sino de la persona, digamos, normal y corriente que trata sobrevivir. Efectivamente, efectivamente. Es que, claro, a las Indias, al Nuevo Mundo, no solo viajaron conquistadores o soldados, esos eran los menos, ¿no? Pues fueron mercaderes, fueron burócratas, fueron escribanos, fueron posaderos, por un todo tipo de gentes, pues a buscarse un futuro mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, como te decía antes, todo está escrito, ¿no? Hay multitud de documentos oficiales, virreyes, gobernadores, capitanes generales, conquistadores, cronistas, escribanos, testamentos, en fin, dictámenes, leyes de Indias, de todo tenemos en los archivos. De lo que hay menos, son de cartas privadas, de la gente, de los primeros indianos, ¿no? Que escribían a Castilla y a quién le escribían. Y, 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 eso que se desconoce, lógicamente, porque son cartas privadas, ¿no? Y porque el paso del tiempo, pues ha hecho mella, y, y, y demás, sí que, entre otros, un investigador importante, Enrique Ote, encontró en los años 80, del pasado siglo, en un legajo de esos sin clasificar, que todavía los hay, y muchos en el archivo de Indias, encontró algunas cartas sueltas, pues de, de un mercader, de un empresario que, de, de un librero, de un empresario que estaba en la Nueva España y, y quería, pues, plantar, no sé qué, de, de una viuda que escribía a su sobrina, porque era la viuda de un conquistador, y su encomienda a sus tierras, no había tenido hijos, y quería, que una sobrina viajara, viajara a la Nueva España, a reunirse con ella, para poder testar, a su favor, porque si no se perdían, en fin, encontró hasta 500 y pico cartas, no, la mayoría se las conocen como cartas de llamada, porque muchas eran de hombres, que reclamaban, escribían a sus esposas, para que se juntaran con ellas, no, en aquellas tierras donde ellos ya sí que, habían encontrado una buena posición, tenían un buen negocio, o una concepción de mina, o eran ganaderos, o tenían algún negocio, y les había ido bien, y entonces las escribían, en algunos casos, yo he leído muchas, y es impresionante, porque muchas, se destila un amor sincero, en sus líneas, y ahí pongo algún breve párrafo, eso de señora de mis ojos, y demás, que a mí me cautiva, las escribían, realmente las echaban de menos, muchas habían quedado en Castilla, como Valdivia, como muchos otros, primero va a él, a ver qué conquista, o qué explora, o a ver si tal, y después ya, si eso ya me reúno yo con él, ¿qué pasa? que pasan los años, y bueno, es de todo, también hay hombres, que se olvidan un poco, de sus mujeres, y se juntan con otras, ¿vale? El delito de Bigambia, era uno de los más perseguidos, en América, eso nunca hay que olvidarlo, pero después hay otros, que sí que, anhelan a sus esposas, las escriben reiteradamente, y no tienen respuesta, por múltiples motivos, claro, a lo mejor, la que se había olvidado de él, era ella, también las comunicaciones, no eran fáciles, se escribía, claro, la correspondencia, iba en la flota de Indias, la flota anual, ¿vale? ¿Y cómo llegaban esas cartas, a la aldea extremeña, andaluza o castellana, donde vivía la esposa? Pues, a partir de otros particulares, que viajaban en esos galeones, ¿no? Otro, que a lo mejor iba a Sevilla, y que era medio pariente, o conocido, o no sé qué, y decía, oye, sí, ¿tú qué vas a Sevilla? ¿Vale? Pues, hombre, mi mujer vive en dos hermanas, a ver si tú, o un criado tuyo, yo te doy estos tres escudos, y tú le puedes llevar la carta, bueno, en fin, así era, así era, se buscaba la vida como podía, ¿no? Pero al final esas cartas, acababan llegando, ¿no? Unas sí, otras no. También, en muchas ocasiones, está escrito, se les enviaba, junto con ese pariente, o persona de confianza, que le llevaba la correspondencia, se enviaba, incluso el precio del flete, de la esposa, para que se embarcara, y se reuniera con él, ¿no? Y se le daba el dinero a ese pariente, ¿y qué pasa? Que también a veces ese pariente desaparecía con el dinero, y no le llevaba la carta a la esposa, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, y es muy interesante, porque más allá de esto, en esas cartas, están, la realidad de aquellos hombres, ¿no? O sea, lo que han conseguido, lo que temen, lo que esperan, en quién confían, en quién no, dan consejos a las esposas, para que se embarquen, cómo deben llegar a Sevilla primero, cómo deben hacer los trámites, el papeleo, pagar el flete, acompañarse por algún hermano, o sobrinos mayores, varones, porque una mujer no puede viajar sola, en aquellos barcos, que es muy peligroso, que todo está ahí explicado, y es realmente interesante. También me gusta, que en el libro, no solamente lo que fue la conquista, sino que también se nos olvida, que después hubo algo más, hubo un territorio, que se regía con unas leyes, unos gobernantes, y que había una esa parte de administración, pues, de la vida cotidiana, y un personaje que tú destacas, que es realmente fascinante, por lo, bueno, la rareza que supone, que fue el Virrey de Virreyes. Ah, sí, sí, sí. Luis de Velasco y Castilla. Sí, sí, sí. Un personaje que realmente recorrió, hasta el último momento, un... Es impresionante, es impresionante, porque, yo además, este personaje, le investigué bien, Porque yo, en el Máster de Historia de América, que hice hace tres años, mi TFM, mi trabajo de final de Máster, fue sobre este Virrey. Entonces, yo, le tuve mucho cariño, y lo quería meter, en este libro. Porque además de lo que tú dices, es un representante de esos ya gobernadores más administrativos, funcionarios de la corona, especialistas en asuntos de Indias, y yo creo que aquí estamos realmente ante, si no el primero, sí el más importante, ¿no? que hubo, por lo menos, bajo los Austrias, ¿no? Porque, no hay ningún otro ejemplo, o sea, los Virreyes, claro, yo me refiero solo a la época de los Austrias, eran dos, el de la Nueva España y el del Perú. El de la Nueva España era mucho más que México, era México, todo Centroamérica, también la Capitanía General de Cuba, y tal, Filipinas también, eso era la Nueva España. Y Perú era mucho más que el Perú, Perú era toda América del Sur, básicamente, ¿no? Porque ya después en lo del río La Plata y la Nueva Granada, eso del siglo XVIII avanzado con los Borbones, ¿no? Entonces, esos dos inmersos virreinatos, poblados por infinidad de indios de diferentes etnias, pueblos y demás, cada vez más mestizos, cada vez más criollos y pocos españoles, españoles nacidos en España, esas eran las sociedades que había, un universo complejo y muy diferente. Y entonces necesitaba gente realmente que tuviera preparación, preparación en leyes, preparación en el gobierno, en el gobierno bajo la monarquía hispana, ¿no? ¿Qué quería la monarquía hispana? Pues bueno, que se protegiera al indio, que se trabajara los campos, las ciudades, que el Quinto Real llegara a la corona, los impuestos se cobrara, los tributos y que hubiera paz. Más o menos eran unos cometidos sencillos dentro de su complejidad los que tenían estos mandatarios que cumplir, ¿no? Y Luis de Velasco, claro, y en estos dos virreinatos, lo que fue muy frecuente fue que primero, el virrey era virrey de la Nueva España, podía ser cuatro años, cinco años, seis años, bueno, depende, más o menos, cuatro, cinco, seis años, y si había desempeñado bien sus funciones, quería aprovecharse su bagaje y su experiencia, ya que tenía en América, en los asuntos de América, se le mandaba al otro virreinato, al del Perú, que además, el del Perú, todavía más rico y más potente, más grande, sobre todo a raíz del descubrimiento de las minas de oro y plata, de Potosí, de Guanquilabica, el Mercurio, el Azogue, todo esto, era como un premio, ¿no? A ese virrey de la Nueva España que lo había hecho medianamente bien, Entonces, antes de volver a la península y tener que mandar a otro, pues hombre, se economizaba y se aprovechaba la experiencia de ese virrey de la Nueva España, O sea, todo tenía su porqué, no era nada por casualidad. Así hubo muchos, ¿no? Unos cuantos. Y este nuestro, Luis de Velasco y Castilla, fue uno de ellos, pero la anomalía o el hecho extraordinario de este personaje que nos da una idea de quiero yo pensar y por lo que yo he investigado de su valía e importancia es que este Luis de Velasco y Castilla efectivamente fue virrey a finales del XVI en la Nueva España, se le manda después al Perú, hasta ahí normal, lleva los asuntos de esos dos grandes virreinatos, sus conflictos, rebeliones, ataque de piratas, las minas, bueno, todo lo que supone, que no es poco, y entonces cuando acaba aquí en el Perú, que él ya va siendo mayor, él pide permiso al rey para retirarse, ¿no? Para retirarse unos años, dice, bueno, bien, yo ya he servido muchos años a su majestad y me quiero retirar, y entonces el rey le concede permiso para retirarse a su hacienda cerca de México, ¿no? Se retira, pero poco después el rey Felipe III le escribe, es profeso, y le pide que asuma nuevamente el virreinato de la Nueva España, cuando este hombre tiene ya más de 70 años, ¿no? Y además, otro hecho extraordinario es que Luis de Velasco y Castilla fue virrey con dos reyes, con Felipe II y con Felipe III, su hijo, porque en 1598 muere Felipe II, en ese momento Luis de Velasco está en el Perú, de virrey, pide su retiro, se retira, pero Felipe III pocos años después le reclama, le dice, oye, don Luis, virreinato de la Nueva España, que tú lo conoces, lo hiciste muy bien y no sé qué, o sea, tres virreinatos, y por si eso fuera poco, al final ya, en sus últimos años, del virreinato de la Nueva España, bueno, bien, te vas a retirar, pero te vas a retirar para servirme aquí como presidente del Real Consejo de Indias, ¿no? O sea, una trayectoria brutal, impresionante, y además, que no me lo quiero saltar, antes de su etapa americana, este joven Luis de Velasco y Castilla, ha estado en Inglaterra con la corte, ha estado en Flandes, ha estado en Castilla, por supuesto, o sea, es el ejemplo para mí de la monarquía hispana global, hispánica global, ha estado prácticamente en todos los territorios donde el dominio español, no solo militar, sino administrativo, cultural, y de todo, está presente. La verdad es que el lector se encontrará historias todas fascinantes, todas atrayentes, algunas, quizás, muchas de ellas desconocidas, o por lo menos no en la profundidad, pero más o menos tú ya acercas al lector, y claro, lo importante es que se acerquen al libro y que lo lean porque realmente les va a fascinar, porque quedan todavía historias de este personaje más o menos mítico, como Gonzalo Guerrero, las primeras navidades en América, el galeón de Manila, el galeón de las Filipinas, pero yo quisiera recuperar una última historia que a mí realmente yo desconocía, que es la batalla de Lepanto, la celebración de la batalla de Lepanto. Muy buena, muy buena. Mira, es otro ejemplo de esa monarquía hispánica global, de ese imperio español. Claro, no se pone al sol por ser efecto, entonces, claro, cuento en este capítulo cómo en la Ciudad de México, la capital de ese virreinato de la Nueva España, cómo se celebra con fastos y fanfarrías y una representación alegórica el triunfo en Lepanto, que ha ocurrido en el Mediterráneo, a miles de leguas de distancia, pues entre la tropa cristiana de la Santa Alianza, mando de don Juan de Austria, contra la tropa de los otomanos, la flota, perdón, la flota de los otomanos, pues eso que se produce en octubre de 1571, claro, es un triunfo épico, glorioso, para la armada católica de su majestad, y lógicamente, se celebra por todo lo alto, en Castilla y en todos los territorios europeos de la monarquía hispánica, y también, la corona quiere que esa noticia llegue al otro lado del océano, a sus súbditos americanos, y que se celebre también en correspondencia a la importancia que tiene, ¿no? Y efectivamente, esa noticia tarda unos meses en llegar, lógicamente, a América, pero en cuanto llega, el propio Cabildo de la Ciudad de México, sobre todo es el que toma la iniciativa, bajo también las instrucciones del Virrey, para los preparativos de celebrar, de la celebración de esa gesta, que ha tenido lugar hace unos meses en Europa. Y así, en las actas históricas del Cabildo, se cuentan todos los detalles, o sea, es que sabemos el día en que se recibe la carta, el día en el que el Virrey dice que tienen que empezar los preparativos, cómo deliberan los regidores del Cabildo y los alcaldes, a ver, por dónde empezamos con los preparativos, en fin, se plantean muchas ideas, pero al final, la que se lleva a cabo, básicamente se construyen unos barcos de madera, se le ponen ruedas, se plantea inundar con una lámina de agua la plaza central de México, para representar esa batalla naval, y entonces la mitad de caballeros van a ir con unos tafetanes de color amarillo y otros van a ir con otros tafetanes y otro vestimenta de color morado, que van a ser los otomanos, otros son los cristianos de los otomanos, y también se encarga artillería y pólvora en abundancia, iluminarias, y por supuesto, esos días son festivos para todos, y va a haber vino y merienda para todo el mundo, y misa mayor, de todo, son varios días de preparativos, son semanas, y de fiestas son varios días, y habrá juegos de cañas y toros, que era una fiesta pues muy, con mucha frecuencia se celebraba todo con juegos de cañas y toros, y así es, o sea, es impresionante, y por qué se hace todo eso, pues bueno, yo le cuento varios motivos, porque lógicamente había mucho que celebrar, porque esa batalla fue fundamental, quizás Europa hoy sería muy diferente si el Lepanto gana el Imperio Otomano, y también porque eso muestra a esa sociedad mestiza e india, sobre todo, el poder de la propia monarquía hispana, el poder de Felipe II, de su rey y señor, al que ellos no conocen ni entienden muy bien quién es, y que está a mí le de lego a la distancia y que nunca le van a ver, pero le ven a través de sus triunfos, a través de la defensa de la fe verdadera, y todo eso es un ejercicio pues propagandístico y también vertebrador de aquella sociedad tan diversa, o sea, porque todos participan de una manera u otra, se necesitan carpinteros, se contratan indios de carpinteros, se les paga un jornal extra, participan en las meriendas, participan en muchos de los actos y también como espectadores, entonces, por eso es la importancia que se le da a todos estos actos, por resumirte un poco, lo que se prepara allí es una celebración por todo lo alto, con un doble objetivo, celebrar lisa y llanamente el triunfo aquel tan tremendo para la monarquía hispana y para todo el bien de la cristiandad, dicho sea de paso, cristiandad de la que Felipe II es un pilar fundamental y todo lo que él representa, entonces, que tenemos en la Nueva España, tenemos una sociedad muy compleja, muy diversa, donde se está evangelizando a los indios, la mayoría están ya evangelizados, pero bueno, están en un estado muy embrionario, de su evangelización o conversión a la fe, entonces, esto también es un ejemplo más de mostrarles la fe verdadera, como el triunfo de la flota cristiana, ha vencido al otomano infiel, todo esto está en esa celebración que se prepara, en esos barcos de madera, en esos fuegos artificiales, en esas meriendas, en esas misas que se celebran, todo tiene un objetivo de mostrarlo a esa sociedad, mostrar el poder de la monarquía, el poder del virrey y de las autoridades locales, que son las que llevan la vara de la justicia y el poder militar y territorial sobre ellos, y bueno, y es muy curioso y me apetecía contarlo, porque muchas veces se olvida, se dice la frase manía de bajo el imperio español no se ponía el sol, pero este es un ejemplo de que las noticias llegaban, llegaban con retraso, pero los grandes eventos y celebraciones tenían una importancia capital en esas sociedades donde todo era alegórico, representaciones del monarca, entierros, bautizos, coronaciones, triunfos en batallas, natalicios, todo se celebraba porque se aprovechaba para inculcar en la mente de aquellos indios y de aquellos mestizos el poder y la realidad de la monarquía, de la monarquía hispánica, en este caso bajo el mando de Felipe II. Por eso me ha gustado contarlo porque se desconoce cómo un poco se intentaba vertebrar esa sociedad y cómo se iba cohesionando pese a sus múltiples diferencias pues les unía el poder del monarca, les unía la fe cristiana y les unía pues que eran en aquel tiempo los más poderosos del mundo. Y el libro finaliza con lo que yo entiendo casi como un regalo al lector que es la India Catalina. Sí, la India Catalina bueno, la conozco yo fruto de uno de mis viajes Zimba que te comentaba antes pues esto yo la conocí en un viaje a Colombia y así lo cuento de una manera pues como tú dices periodística, ágil tampoco he profundizado tanto en ese último capítulo pero si irá a dejar una pincelada de un personaje sobre el que algo he leído y que fue pues para muchos es como la malinche colombiana entre comillas porque también fue pues una India que ejerció de lengua o traductora en este caso para Pedro Heredia cuando él funda Cartagena de Indias en 1533 y se interna por esa zona muy peligrosa y poblada también por indios muy belicosos entonces la ventaja de tener a esta India Catalina que fue raptada de niña pues y ha sido educada en la lengua española las costumbres españolas y la religión española pero conserva su lengua original entonces cuando llegan a esta zona pues se sirven de ella para que les haga pues ese papel de intérprete y que parece que fue muy importante porque gracias a ella pues se logró pacificar algunos pueblos que se mostraban muy agresivos pero ella que era una mujer pues muy hábil también y que había adoptado ya la fe cristiana pues contribuyó a pacificar y a evangelizar a muchos de esos indios de la zona de Cartagena de Indias y por ahí y bueno yo me encontré pues una escultura impresionante de esta mujer en Cartagena de Indias a escasos metros de la de Pedro Heredia curiosamente y bueno aquí cuento más o menos quién fue esta mujer enigmática pero a la vez digna y honesta porque ella poco después fue llamada a declarar como testigo en un juicio de residencia que se le hizo a Pedro Heredia que eso tampoco se cuenta mucho los juicios de residencia a los que debían someterse todos los gobernadores y reyes de América no como ahora eso no ocurre ahora tenían que dar cuenta de todo su mandato y a veces esos juicios de residencia se instaban desde la autoridad cuando ya detectaban latrocinios o corruptelas demasiado evidentes llegaba el oidor de la audiencia correspondiente como le pasó a Pedro Heredia a tomarle declaración oye qué pasa aquí que me están diciendo que te estás quedando con parte del quinto real de la corona este fue uno de los casos porque tuvo varios juicios de residencia este Pedro Heredia y en ese juicio de residencia pues mandan declarar pues a criados conocidos del gobernador y gente que sabe lo que hay ¿a quién llaman? a la India Catalina su criada su lengua su intérprete y ella lo declara y yo he encontrado un documento y ella lo dice yo he sido criada del señor Pedro Heredia durante muchos años pero no por eso no dejaré de decir verdad esa es una India una India españolizada a la fuerza al principio pero que ha adoptado ya la lengua y las costumbres castellanas y efectivamente ella declara que ha visto como el Pedro Heredia ha ayudado por otros ha ocultado dinero de las arcas reales ¿sabes? o sea un papelón de esta mujer porque al final al cabo era la criada del gobernador y cuando le preguntan ella no miente dice sí esto es un chorizo es impresionante bueno en fin y ahí cuento un poco más de lo que pudo ser de ella o de lo que no pudo ser de ella pero quería hacerle un pequeño homenaje a esta mujer esta frase de que no conoce América no conoce España hombre totalmente totalmente vamos es que eso es así eso es así pero es que además mira hay que viajar más y hay que empezar por América porque es lo más parecido que tenemos a nosotros mismos es que somos nosotros mismos es que López Obrador el ínclito presidente de México ese ese es español también pues es que es así aunque descienda en parte de no sé quién y tal pues es que todos somos mezcla todos somos hermanos o sea y América hay que recorrer sola de cabo a rabo y si después aparte de eso el resto del mundo por supuesto cuanto más se viaje mejor y cuanto más se lea mejor y cuanto menos se juzgue y cuanto menos te creas topicazos con el afán casi siempre de ensombrecer o de difamar a lo español pues mejor porque créate tu opinión y quítate las gafas ideológicas de la vida de ahora del siglo XXI que todo lo contamina quítale por supuesto políticas y políticos quítale todo simplemente lee observa compara compara oye en aquellos tiempos los ingleses y qué hicieron los ingleses en Estados Unidos y ostras coño tenía mucha sorpresa y los franceses en Canadá en el Caribe uff joder vamos vamos a ser no sé seamos un poco sensatos ¿no? y no juzguemos tampoco nos creamos todo lo que nos dicen lee investiga y defiende cosas de sentido común ¿sabes? o sea porque yo mira quiero terminar con una con una frase encima si no te importa que yo escuche en una presentación de un libro hace no mucho y que me encantó entonces me la he apropiado ¿sabes? mira yo en el prólogo que tú antes has citado yo hago unas reflexiones ¿no? sobre estos temas que estamos hablando de leyenda negra de qué se hizo bien de qué se hizo mal bueno doy algunas pinceladas son reflexiones personales ¿no? en base a lo que yo he leído he investigado y he viajado ¿no? y yo hablo siempre de claroscuros ¿no? de luces y sombras ¿no? y entonces puedes decir coño pues este Daniel pues es un poco así equidistante ¿no? no, no, no trato de ser ecuánime o sea trato de no cegarme tampoco yo no quiero leyendas áureas o doradas ni me creo que aquí todos serán unos santos no, no, no por favor yo eso nunca lo voy a decir porque no es verdad pero tampoco todos serán villanos y bellacos sedientos de oro y de mujeres no, por supuesto que no entonces yo lo que quiero recomendar a todo aquel que lea el libro ¿vale? desde aquí ánimo a que lo lean es que el prólogo en casi todas las ocasiones en casi todos los libros es lo último que se escribe ¿vale? por lo tanto muchas veces es lo que mejor está escrito porque ya lo escribes con mayor calma y reflexión ¿no? y a lo mejor va más tu propia digamos opinión sobre el asunto ¿no? que es una modo de conclusión pero que es el prólogo ¿no? curiosamente y también por último aparte de ser lo último que escribes de lo que probablemente está mejor escrito es por desgracia lo que casi nadie se lee ¿sí o no? sí, sí, sí a veces pasa a veces pasa entonces bueno yo quiero acabar invitando a leer el libro empezar por el prólogo porque ahí hago estas reflexiones que estamos haciendo tú y yo aquí de leyenda negra de de maldades de ideologías de contaminación y de leer más y de aprender a amar la historia ¿no? que es lo que tenemos que hacer pero si me permites añadiría una cosa más y es que los que vean esta entrevista o la escuchen o te hayan visto escuchado en otras entrevistas que has realizado habrán visto que no solamente lo aseguro es un placer leerte también es un placer escucharte muchas gracias ¿qué recorrido va a tener así de presentaciones? ¿tienes algunas fechas así cerradas dentro de un poco? mira si tengo una muy en breve y después pues mira tengo tengo alguna firma ¿no? porque ya sabes que ahora estamos en época de firma de ferias del libro y estas cosas entonces mira yo el sábado 18 de mayo por la mañana estoy en la feria del libro de Tres Cantos aquí cerca de Madrid pues allí firmaré algún ejemplar espero y demás después el 8 de junio que bueno me lo dijeron hace un par de días mi editor estaré en la feria del libro de Madrid del retiro que eso siempre te hace mucha ilusión ¿no? después no tienes una cola como Pérez Reverte ni mucho menos pero pero si se pasa con un amigo conocido o no conocido pues ahí estaré durante la mañana también de ese sábado 8 de mayo y después en cuanto a presentaciones tengo un par de ellas pendientes pero vamos lo más seguro que en Asturias que hay una en junio seguro lo más seguro el 21 de junio viernes por la tarde sí 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 pero bueno ya te informaré yo por privado para comunicarlo con más certeza ¿vale? muy bien pues Daniela Rivera un placer enorme no solamente conocerte sino lo dicho haber leído este libro que recomendamos y que casi si estuviese en nuestras manos obligaríamos a que fuese lectura de mucha gente porque te abre si antes decías que había que viajar esto te permite al menos ya iniciar ese viaje intelectual me alegra mucho escuchar eso Cima muchas gracias un placer y lo que sí lo que hemos dicho antes que se lea naufragios por lo menos que eso es épico eso es real eso es totalmente auténtico y escrito hace 500 años que la gente lea esas crónicas ¿no? chau chau